Hola, bienvenidos al canal. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de estas deliciosas enchiladas de carne de res. La carne está marinada en un adobo muy fácil, delicioso, que también nos va a servir para freír las tortillas. Acompáñenme por favor a ver los ingredientes y la preparación. Vamos a empezar con el adobo. Primero vamos a limpiar muy bien los chiles, les vamos a quitar todas las semillas y los vamos a ir partiendo en pedazos más pequeños para que sea más fácil llevarlos a hidratar en agua hirviendo. Pusimos a hervir solamente los tomates y los chiles. El ajo lo puse a fuego directo y también lo vamos a llevar a licuar. Mientras que están los chiles y los tomates, vamos a ir con la carne. Yo tengo este que es 10 millos de res, tú puedes usar la carne de tu preferencia y la vamos a limpiar. Yo me gusta quitarle estas partecitas porque son como duras, pero la parte que está así como con grasa, esa se la dejo porque le aporta muchísimo sabor. Tú puedes quitarle todo lo que a ti no te guste y lo vamos a partir así como en rajitas, como unos bastoncitos de pequeños a medianos. Trata de que no te queden muy grandes para que a la hora de que estén dentro de tu enchilada, no batallas para partirla y para comerlo. Entonces puedes partirlo también en pedazos más pequeños, ya es totalmente a tu gusto. Ya que ya están suavecitos los chiles y los tomates, los vamos a llevar a la licuadora. Vamos a ir poniendo aquí todos los ingredientes que vamos a moler para que no se nos olvide nada. Puse el diente de ajo que tatame un poquito hacia fuego directo. La cebolla, en este caso estoy usando morada, pero también podrías usar cebolla blanca. Vamos a poner las especias que es pimienta y comino molido, es una cucharadita de cada una. Con esta misma cucharada, esta es media cucharadita de vinagre, pero yo estoy usando de manzana. Si no tienes, si tienes vinagre blanco también lo puedes usar, no hay ningún problema. No, muy importante, no olvidar ponerle la sal. Esta sal va a servir tanto para la carne como para las tortillas que vamos a freír para hacer las enchiladas. Y yo tengo orégano fresco, pero también pudieras usar un poquito de orégano seco. Ahora vamos a llevar toda nuestra licuadora y lo vamos a moler muy muy bien porque no lo vamos a colar. Entonces puedes molerlo, no sé, un ratito y dejar descansar tu licuadora y después molerlo otra vez para no forzarla mucho. Vamos a usar el caldo de la cocción de los chiles y la hora sí lo vamos a llevar a moler. Para sazonar la carne con este adobo, vamos a usar solamente una porción pequeña de lo que acabamos de licuar. Lo vamos a mezclar muy muy bien. Después lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador una hora aproximadamente para que quede todo el sabor así bien concentrado. Ahora en una cazuela vamos a poner una cucharada sopera de manteca de puerco o bien si lo prefieres puedes usar aceite. Aquí vamos a sazonar, a freír el adobo que nos quedó en la licuadora. Lo vas a poner aquí y vas a dejar que hierva un buen ratito, unos 10 minutos más o menos y vas a rectificar la sazón. Ahorita se mira demasiado líquido, pero la hervida va a reducir bastante. La cebolla también la tenemos que hacer con tiempo para que quede más rica. Vamos a partir nuestra cebolla en rebanadas muy delgaditas. También vamos a partir el limón porque necesitamos el jugo. Vamos a poner todo en un platito hondo, en una charlita, en un bowl, en lo que tú tengas. Le vas a agregar la sal y el limón y por supuesto el agua que de preferencia esté hirviendo. Lo vamos a dejar reposar. Después de una hora que dejamos reposar la carne en el refrigerador, vamos a freírla. Yo voy a seguir usando manteca de puerco, pero como te digo, si tú prefieres aceite, está muy bien, puedes usar aceite. Vamos a esperar que se caliente muy bien y vamos a poner aquí toda la carne y vamos a dejarla que se fría. Y la vas a dejar en el punto que tú prefieras. Si te gusta más doradita, si te gusta más suave, es como a ti te guste. Entonces vamos a ponerla aquí y la vamos a estar cuidando sin revolverla mucho para que no se desjuge y nos vaya a quedar muy seca. En este punto vamos a rectificar la sal. Recuerda que la sal la pusimos en el adobo nada más, pero a veces no es suficiente. Entonces vale más que le haga falta y rectificar. Y si falta ponemos y si no, así está bien. Yo le voy a agregar otra cucharada de la salsa que acabamos de guisar para freír las tortillas. Ya está bien sazonadita esa también. Y le pongo aquí una cucharadita solamente para que tenga un poquito más de color la carne y le da humedad también. Esta la vamos a reservar y la vamos a dejar para preparar las enchiladas. Vamos a poner un poquito de aceite y aquí vamos a freír las tortillas. Primero las vamos a pasar por la salsita del adobo que hicimos y luego la vamos a pasar por el sartén. Puedes hacerlo al revés también, pero a mí me gusta más así. Así vamos a hacer con todas y después las vamos a enrollar. Bueno, aquí las tengo ya listas, están calientitas y le vamos a poner el relleno. Si quieres también les puedes poner frijolitos, si no, así está bien. Vamos a enrollar con cuidado, recuerda que están calientes. Le vas a poner la cantidad de relleno a tu gusto. Si prefieres que estén más gorditas, pues le pones un poquito más de carne. A mí con esta cantidad se me hace suficiente. Le vamos a poner un poquito de lechuga. Le vamos a poner también la crema. Esta yo la tenía en refrigeración, por eso está así espesa. Si quieres que te quede más ligerita, déjala fuera un rato para que corra mejor. Si no la quieres así, la puedes poner directo del envase. Te quedaría así más ligerita. Le vamos a poner el queso. No está con mucho quesito. Y tenemos también la cebolla que teníamos cortida. Si quieres ponerle algo verde, le puedes poner pepino, le puedes poner también aguacate. Yo tengo un poquito de cebollita cambray, son los rabitos. Si quedan ya estas deliciosas enchiladas de carne de res en adobo, están deliciosas. Por favor, anímate a prepararlas. Me cuentas cómo te quedaron. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por acompañarme en este video. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.